Bueno que nada, aplausos Y que emoción Fíjense que estoy haciendo que quería mi mamita Que hace mucho que la liga Y este no, que mi padre Volver a venir y Volver a hacer más manos Y espero que te haya podido otra vez después Soy muy contenta Gana, está cortísima Bueno Vamos a descubrir Ahora si La recta de tu mano Que te la vas a llevar a tu casa Y decimos Una, dos, tres ¡Bravo! Toma la mano Para que se vea todo lo que ha acontecido ¡Gana! 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 ¡Gana!